Somos la Secretaría de Investigación Internacionales y Postgrado y nos encontramos coordinando algunas actividades para intentar que el paso del coronavirus por la provincia de Mendoza tenga la menor cantidad de consecuencias posibles. Estamos desarrollando un respirador artificial para asistir a aquellos pacientes que se encuentren internados y que no tengan la capacidad de respirar por sí solos. ¿Cómo funcionan estos equipamientos? Imaginemos que tenemos una pelota similar a esta, en la cual hemos introducido una mezcla de gases de aire enriquecidas con oxígeno. A través de un dispositivo mecánico ejercemos una presión y el aire es impulsado a través de una tubería hacia este paciente que no puede respirar. Hemos trabajado en este equipamiento un grupo de investigadores y desarrolladores de la Universidad Nacional de Cuyo en estrecha articulación con el sector socioproductivo de la provincia de Mendoza. Luego de que el prototipo esté finalizado, será enviado a los organismos nacionales para su evaluación y verificación de funcionamiento. Una vez logradas estas aprobaciones, pasaremos a la etapa de la producción en serie para poder equipar nuestro hospital universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!